Para lucir bien he elegido a Beauty Aesthetic International Spa, por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa, ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional, se los recomiendo. Takalik Abaj, del Preclásico Medio y Tardío, lugar donde se originaron los Olmecas y donde encontramos asentamientos mayas importantes, al igual que en El Mirador, es donde convivieron simultáneamente las dos culturas, fusionándose de manera paulatina. Takalik Abaj fue una metrópoli comercial donde fluían materias primas y jade desde el Istmo de Tehuantepec, hasta El Salvador. Junto a estos mercaderes, viajaban también los ideales, la escritura y las artes. Y fue así como se generó la difusión cultural que hoy conocemos. Takalik Abaj tenía que concaminar al Juyú, aparte de la riqueza económica que producía esa interacción comercial, también se refleja en la riqueza cultural, como se mencionaba en el contacto con los diferentes pueblos. Y esto está muy fuertemente reflejado aquí en la escultura. Inclusive se puede decir que Takalik Abaj tiene el acervo escultórico más diverso y más rico de Guatemala o tal vez de Mesoamérica. Tenemos, por ejemplo, un grosso modo de 350 esculturas y hay seis diferentes estilos escultóricos. Entonces eso es una manifestación en piedad de la riqueza cultural que había en aquel tiempo y las diferentes expresiones. La relación con Caminal Juyú está evidente, aparte de eso, en la evidencia, por ejemplo, del comercio con la obsidiana, tenemos una fuerte cantidad de obsidiana de esta fuente y por supuesto también con el jade que viajaba, que era uno de los productos más importantes de este intercambio. Un enigma muy interesante. Vamos a ir caminando a una estela que parece que es muy emblemática, aquí en Takalik Abaj, porque ustedes tienen que saber cuáles son los secretos mejor guardados de este lugar. Esta es la estela 5. Para los mayas, esos serán como los libros de ellos. Y aquí escribían y documentaban todos los datos, históricos, del presente, del pasado y del futuro. Y esta estela es muy emblemática. ¿Por qué? Bueno, en realidad, esta estela marca una época muy especial, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de la era maya de Takalika Baja, en la época de los piecitos, como se mencionó antes. Lo importante es saber de que aquí como que hay una transición, digamos, de mando, hay dos personajes, uno aquí y el otro acá, parados así de perfil, con los pies uno tras el otro. Entonces, la estela esta tiene una bendición. Los mayas también ponían bendiciones y ponían ancestros en sus mismos monumentos. Desafortunadamente, en la estela número 5, está destruido todo ese tema de ancestros, que siempre va en la parte de arriba. Hay una estela, la número 2, en la Bata Kalim, donde la podemos ver bien. Entonces, la otra cosa muy interesante es que aquí está un dato de cuenta larga. No, pero resulta que es muy temprano, porque solo es una sucesión numérica y no tiene los grifos que corresponden a cada uno de esos periodos, porque eso se va a dar 500 años después. O sea que aquí tenemos patunes, catunes, tunes, guinales, que es un día. Guinales es un día. No, el guinales es un mes de 20. Un mes. ¿Y luego? El quin es el día. Quin es el día. Los cinco elementos que componen la cuenta larga. Hay otras estelas en Costa Sur también que tienen más o menos lo mismo, pero en la Bata Kalim, para nosotros es la estela más enigmática y la más importante de todas por esa información que tiene. Otro secreto mejor guardado es que el concepto Bactún enlaza a todos los pueblos mesoamericanos y no solo a los mayas. Porque las ideas buenas se deben contar y los buenos proyectos se deben transmitir, llegamos a sus hogares gracias a Tabarini Rentacar. Para que sus invitados internacionales viajen cómodamente por Guatemala, hable con Tabarini. Primeros en Guatemala. Música 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 Música